Hola, soy Jordi García Pinto y hoy estamos aquí en el campo de Albadía, donde a partir del miércoles empezará la gran final del Challenge Tour. Y bueno, en este torneo jugaremos los 45 mejores de todo el año y promete ser un gran torneo. A ver, Jordi, bueno, para el que no se lo haya imaginado todavía, esto es un videoblog que estamos haciendo con Jordi, que colabora amable y gentilmente con Tengolf habitualmente. Jordi, se dice pronto esto en la final, pero cuesta llegar, ¿eh? Sí, cuesta un montón. Bueno, yo tuve la suerte ya de jugar el año pasado y significa pues haber hecho un gran año, ¿no? Aunque luego pueda quedar un poco a un lado por la busca de los 15 primeros puestos, estar aquí en la final ya es un gran paso. Me molestó pues a mitad de temporada cuando ahí empecé a jugar malos torneos y no sabía muy bien por qué, ¿no? Yo pensaba que era más problema de actitud y de ganas de hacerlo bien, pero luego, bueno, los problemas más o menos siguieron y me di cuenta de que no era de actitud sino que era un problema técnico. Y bueno, ahora estoy ya, digamos, en el buen camino de técnica y la semana pasada pues jugué muy bien. Lo que pasa es que, claro, un triple vogue el primer día y un mal final el segundo pues me hicieron fallar el corte y justo por un golpe, ¿no? O sea que tampoco estoy tranquilo porque estoy trabajando muy bien y sé que saldrá. Yo me estoy preparando ya para el año que viene y ya te digo, estoy haciendo entrenos muy buenos, de mucha calidad y la confianza pues está volviendo, ha costado, pero ahora considero que estoy empezando un buen momento otra vez y bueno, pues esto se trata de seguir mejorando cada año y el año que viene el Tour pues dar lo mejor de mí mismo. Yo estaré contento si hago mi trabajo bien hecho, luego si el resultado sale o no, si trabajo bien, debería salir algo bueno, pero vamos a ver con paciencia.